¡Suscríbete al canal! La gente que recibe el potencial trabajo, que es el plan social de los piqueteros, está recibiendo tres planes. Está recibiendo la asignación universal por hijo, que no es un plan, es una asignación. Luego recibe la tarjeta alimentar y triplica con planes que potencian trabajo, que además lo actualizan con el salario mínimo legal, igual le van a dar un bono. Entonces, no es culpa de la gente, es culpa de los que manejan el Ministerio de Desarrollo Social, que hacen este desorden de los planes sociales. Jorge, Carlos Manzoni, ¿cómo estás? Estoy acá. Bueno, ¿cómo pega esto en las últimas décadas? ¿Cómo ha ido transformando el empleo en la Argentina? ¿Y qué magnitud le das vos a esa variable? La variable en plan social. Sabemos que no es lo único que ha llevado a una precarización del empleo, pero debe tener un impacto. Digamos, hay estudios que muestran que la gente que recibe un plan también trabaja, trabaja en la informalidad. Porque en definitiva, lo toman el plan como un complemento. Y es casi una cosa natural, porque la gente, lo que dicen es, viene alguno con el dato, diciendo, si vas a la organización piquetera, capaz que te dan un plan. Y bueno, él trabaja informalmente, va a la organización a ver si consigue, digamos, un ingreso adicional. Entonces, no creo que... Debe haber casos de gente que solamente vive del plan. Sí. Pero en su hogar, que sencillamente son las mujeres, mujeres adultas que no tienen experiencia laboral, no tienen empleabilidad. Claro. Pero creo que, incluso las mujeres más jóvenes y los jóvenes varones, hacen otra cosa. Tienen un trabajo informal y, además, complementan con el plan. Ahora, Jorge, vos coincidís en que se ha producido. Porque eso, claro, al estar en negro, no te surgen las estadísticas oficiales como lo que se conoce como trabajo genuino o de calidad, que es el asalariado privado formal. ¿Vos coincidís en que se está yendo cada vez más a la precarización? Sí, pero es porque la economía está estancada. Dar un empleo en blanco es costosísimo. No solo por los impuestos que hay que pagar, sino por los riesgos que entraña el tema de la desvinculación laboral. Uno termina, digamos, el empleador termina teniendo que poner plata aún cuando el trabajador renuncia, ¿no? No es que lo despide. Uno renuncia, pide plata y hay que darle. Claro. Y, entonces, en este marco, una economía estancada con instituciones laborales muy vetustas, muy agresivas con el empleador, hace de que el único empleo que crezca sea el empleo informal. Y cuando es formal, es con el monotributismo. O sea, los que están creciendo como formal son los monotributistas. Sí, ahora, eso te lo hago cortito porque quería hacerte otra pregunta, pero ¿eso no sucede también a nivel corporativo mundial? Digo, no hay como una movida, quizá por distintas razones, no las que pasa acá, pero ¿no es como que las grandes corporaciones donde antes uno entraba y querían que te quedaras 30 años y ya se terminó ese empleo, ¿no? Hay una tendencia, digamos, que es una gran tendencia, a que el empleo sea más independiente. De todas formas, en los países desarrollados, el empleo asalariado, registrado en empresas, abarca el 80% de los trabajadores. Esto de tener la mitad en blanco, la mitad en negro, es muy propio de países en vías de desarrollo, como es el caso de los países latinoamericanos, y Argentina no es la excepción. Entonces, en Argentina, lo que en los países desarrollados es un 80%, que es el empleo asalariado, registrado en una empresa, y en Argentina es hasta el 35%. Claro, sí, 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 muy, muy, muy bajo. Y ahí es donde está el amesetamiento también en los últimos años. Ahora sí, por último, por mi parte, sacando el tema de los planes, ¿qué sería lo primero que habría que hacer para empezar a mover esta rueda para el otro lado, ¿no? Esta rueda del empleo que va hacia la precarización. Lo primero, prohibir que los menores de 16 años vayan a las marchas, porque tienen que estar en la escuela. O sea, el peor daño que están haciendo la gente que va a las marchas por el plan es llevar a los chicos, es sacarlo de la escuela a los chicos y llevarlo a la marcha. Lo primero que tiene que hacer es que está prohibido que haya niños en las marchas. Tienen que los niños que están en la escuela. ¿Y por qué? Para hacer una apuesta a largo plazo de que el hijo no repita la historia del padre. Y luego, con respecto al padre, o a la madre, hay que, bueno, darle algún tipo de educación para el trabajo, y obviamente se tiene que recuperar la economía y modernizar las instituciones laborales para que sea fácil y poco costoso contratar trabajadores en blanco. Jorge, la última. Argentina, como venimos analizando, viene con varias décadas, con una situación particular donde se pierde la cultura del trabajo. Tenemos casi a la mitad de la población pobre y muchos problemas de educación, principalmente, porque se empieza a reproducir un círculo vicioso, ¿sí? Según, no sé, tus estadísticas o todos los conocimientos que vos tenés, ¿cuántos años se necesitan para empezar a superar esta situación, más allá de generar trabajo, sino de cultura de trabajo para los chicos? No, se necesita una generación. O sea, que estamos hablando de por lo menos 10 años. Pero además de 10 años, de políticas que tienen que ser sostenidas. O sea, el tema, por ejemplo, de tener una economía que crezca, merece tener un... Merita tener un Estado que sea ordenado y que no financie su déficit con emisión monetaria. Y eso es muy difícil en la Argentina, porque los políticos tienen como vicio esta idea de que hay que prometer para ganar, para llegar al poder, y luego que hay que gastar. Si bajar el gasto público es impopular. Entonces, si no llegamos a consensos entre todos los partidos políticos, diciendo, hay que tener un Estado ordenado, que funcione bien y que no tenga déficit, va a ser imposible salir de este atolladero que tenemos, porque se necesita por lo menos 10 años de crecimiento sostenido. Muchas gracias, Jorge. A ustedes. Fue Jorge Colina, economista y director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Bueno, más o menos un poco lo que veníamos hablando en programas anteriores, de 10 a 20 años, para empezar a superar el tema del trabajo, desarrollo sostenido económico y cultura del trabajo.